Arroz con Artur Arroz con Artur Si yo digo por ejemplo Cantigla 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 Eso es observation Como Brooklyn Observation y Reputation Dicen Cantigla Vamos a ver si yo digo Coño pero este que tiene la fiesta para el La noche entera que estamos en Javi Verde Lo vamos a cantar ya mismo Se cogió tarde con el discómodo que se lo cantamos aquí Cantigla 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 Arroz con Artur Vamos a ver si se sabe que es más lindo Es más lindo Tacner Sacero se me cargas Arroz con Artur Arroz con Artur Arroz con Artur Guard给 Arroz con Artur Guard给 führ Guard给 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 Ese es O Nuestro Ext. En nuestro gran éxito de Navidad que dice... Puerto Rico celebra la Navidad de noviembre hasta la San Sebastián. Puerto Rico celebra la Navidad de noviembre hasta la San Sebastián. Puerto Rico celebra la Navidad de noviembre hasta la San Sebastián. Puerto Rico celebra la Navidad de noviembre hasta la San Sebastián. Puerto Rico celebra la Navidad de noviembre hasta la San Sebastián. Ok, hay otro bonito que yo le digo... Chémeré, chémeré, buena que está. Chémeré, chémeré, buena que está. De noviembre hasta la San Sebastián. ¿Cómo dice? Chémeré, chémeré, buena que está. Chémeré, chémeré, buena que está. De noviembre hasta la San Sebastián. Chémeré, 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 chémeré. El éxito de la Navidad de Matreco Show. Navidad, por hijo, dice así. Chémeré, 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 chémeré. Kémeré, chémeré. Música 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 Música